El personaje llamado 2B, el de ahí Y... ¿Quién? Muy bien, queridos amigos, nos encontramos en este momento en un lugar que me fascina Uno de mis lugares preferidos del mundo Hemos recorrido bastante, hemos caminado bastante Pasamos por P&H, vieron algunas de las cosas que compramos Y ahora nos encontramos en... Times Square Ahí está la clásica escalera La publicidad, donde algún día apareceré Ha sido una experiencia increíble Compartir con Luisito, compartir con Andy, compartir con Héctor Joey, nuestro amigo de YouTube que nos ha acompañado durante este rato Ahí está Ah! Channel, channel name Joey Helms Joey Helms está apareciendo en pantalla para que vayan a verlo Es impresionante el nivel de contenido cinematográfico que crea Muy, muy bueno, muy lindo de Chicago, de Nueva York Planos espectaculares, así que no duden en pasar a visitarlo ¿Puedes dejarme saber qué gear estás usando? Estoy grabando con el A7 S2 de Sony Y luego tenemos un Helios 44M Es fabricado en Rusia o Ukraine Anamorphic adaptor en frente So that you get a really cool cinematic video, like picture with cool lens flares and stretched image and really nice background, really cool, hopefully And the slider? Oh, the slider is the Adelcro slider plus That extends basically its range when it sits on a tripod It's super cool for travel filmmakers and it's super smooth Awesome, thank you very much ¡Gracias! 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 Bien, pasa lo siguiente Estábamos viajando desde Nueva York hasta Houston y... Tuvo un retraso el avión, así que estoy a punto de perder el otro Ya corrí la mitad del aeropuerto, me queda la otra mitad Vamos a ver si llegamos Se supone que hace 5 minutos que salía el avión Pero tenía mi nombre en un papel así que capaz que todavía está todo bien Vamos a ver Bueno, llegué al gate que me indicaron Y tal parece que no fue un error del aeropuerto ni del avión Parece que soy un gil Porque tengo mi reloj Que mantengo siempre con la hora de mi casa Entonces, esté donde esté Sea que hora puedo llamar a mi familia Dependiendo de la hora que sea Eh, pero me olvidé Entonces miré la hora de Santiago Y todavía me queda una hora ¡Estoy a la derecha, señorita! ¡Estoy a la derecha, señorita! Eh... Ok, conozco, sí Muchas gracias Camino a Segan los vuelos Tech Un programa de televisión Con el gran ¡El gran! Chelipe Cárdenas Bien, acá tenemos una cámara de televisión Y les voy a mostrar un poquito la forma en la que se operan Estas cámaras Estas cámaras tienen abajo Como si fueran para hacer dolly Tienen pequeñas rueditas Con frenos Si sacamos esos frenos y tenemos un piso liso como este Podemos movernos de un lugar a otro Los grandes imágenes bien estables O sea, estabilizadas y bonitas Ahora tenemos los controles que están aquí y aquí De este lado tenemos ese control que está acá Ahora les voy a mostrar de cerca Que es para hacer foco Y ese que está aquí con el dedo pulgar Podemos hacer zoom hacia adelante, hacia atrás Y tenemos la opción también de presionar el botón del costado Y ver o nuestra cámara o lo que está saliendo al aire Entonces, utilizando el botón que está aquí con el pulgar Podemos optar por ver el material que estamos registrando nosotros O el producto final que está al aire Vamos a ver la idea ahora en un ratito más Vamos a ver como el proceso Y cómo se va a desarrollar todo el tema aquí del lugar para hijos con Pedro Qué entretenido es esto de compartir entre youtubers Y conocer un poquito más de los equipos que usamos ambos Y también del arte de dance Está apareciendo en pantalla su canal Si quieren pasar a visitarlo tiene videos muy entretenidos Ahí, abajo en descripción En descripción también quedó, en todos lados Y lo representé como si fuese el personaje llamado 2B de ahí Y... 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 ¡Qué! ¡Sui! No, no te saques, no te saques, Lenín ¿No puedo? ¿No puede ser? ¡Saluda! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Puedes invitar a este vlog? ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Me amo siempre tus videos! ¿Sí? ¿Qué tal? Es el mejor dibujo que vi. ¡Todo rojo! ¡Gracias!